Los primeros pobladores de América, según la teoría más aceptada, llegaron a través del estrecho de Bering, que se encuentra entre Siberia y Alaska. Sin embargo, todavía es objeto de discusión. Los paleoantropólogos están de acuerdo en que los humanos actuales salieron de África hace entre 70.000 y 85.000 años, llegando a América, el último continente en colonizar, hace entre 15.000 y 40.000 años. ¿Cómo y desde dónde llegaron los primeros pobladores? Durante la última glaciación, que empezó hace 110.000 años y concluyó hace unos 10.000, Asia y América del Norte quedaron unidas por una amplia franja de tierra de aproximadamente 1.500 kilómetros de ancho. A pesar de los glaciares y bajas temperaturas, permitió el paso de animales y grupos humanos, al menos en dos oportunidades, que en unos cuantos miles de años, no se sabe con certeza, avanzaron desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Sin embargo, a pesar de los avances en paleoantropología y genética, se siguen proponiendo y debatiendo diversas teorías sobre cuándo y cómo llegaron, así como si fue una o más oleadas migratorias y si todas fueron por Alaska. Por otro lado, los estudios realizados en el campo de la genética han confirmado teorías de mediados del siglo pasado que proponían como lugar de partida de las primeras migraciones hacia América, Mongolia y Siberia. Tras el paso de las distintas oleadas migratorias y el fin de la glaciación, la comunicación a través de Bering volvió a quedar cubierta por el agua. Aunque se mantuvo la comunicación entre los esquimales de Asia y América, el resto de los pobladores americanos quedó aislado del resto del mundo por varios miles de años, con apenas un par de excepciones, los vikingos en el siglo X y contactos con pilonesios en el siglo XII. PRINCIPALES TEORÍAS DEL POBLAMIENTO TEORÍA DEL POBLAMIENTO TARDÍO CONSENSO CLOVIS La teoría del poblamiento tardío, llamada también CONSENSO CLOVIS, fue la teoría dominante durante la mayor parte del siglo pasado y continúa teniendo apoyo actualmente, aunque ha perdido terreno frente a la teoría del poblamiento temprano. Se denomina CONSENSO CLOVIS porque fue en este yacimiento arqueológico en 1929 en Nuevo México, Estados Unidos, donde se confirmaron las teorías de que los primeros americanos llegaron de Asia mucho antes de lo que se pensaba, estimándose entre 14.000 y 16.000 años antes. En los siguientes años, se postuló que los humanos habrían entrado a América por Alaska y cruzado Canadá a través de un corredor libre de hielo, para luego seguir su viaje hasta Tierra del Fuego, en un proceso migratorio que pudo haber tomado menos de 5.000 años. Según esta teoría, los miembros de la cultura Clovis serían parte de estos primeros pobladores y de allí descenderían el resto de los pueblos americanos. Una o tres oleadas migratorias Otro tema de discusión es si hubo más de una ola migratoria proveniente de Asia. Los partidarios de una sola oleada sugieren que ésta habría salido de Mongolia y del norte de China. En cambio, los que hablan de una triple oleada, como el antropólogo y lingüista Joseph Greenberg, proponen una primera entrada hace 12.000 años, los amerindios. La siguiente hace unos 8.000, los nadene, al que pertenecen pueblos como los apaches y navajos, y los esquimo-aleutianos hace 6.000 años. TEORÍA DEL POBLAMIENTO TEMPRANO En los últimos años del siglo XX, el consenso Clovis comenzó a ser cuestionado por diversos investigadores. Esto se debió en parte a estudios que probaban que el corredor libre de hielo a través de Canadá surgió cuando ya existían asentamientos humanos en Nuevo México y, por otro lado, el descubrimiento de asentamientos humanos tan o más antiguos que Clovis en México, Centroamérica y Sudamérica. Se ha estimado la antigüedad de sitios arqueológicos como Monteverde en la Patagonia chilena o Pedra Furada en Piauí, Brasil, en más de 14.800 años, lo que obliga a pensar en una fecha de ingreso a América superior a los 20.000 años. Estos y otros yacimientos arqueológicos en todo el continente, como la Nueva de Chiquihuite en México, parecen confirmar que Clovis no es la cultura americana más antigua y que la fecha de entrada de los primeros humanos podría estar entre los 25.000 y los 40.000 años antes de nuestra era. En cuanto a la ruta de ingreso, actualmente se propone que los grupos humanos se movieron por la costa, evitando las grandes masas de hielo que cubrían Canadá y muy lejos del actual Estrecho de Bering. TEORÍA DE AMÉRICA DEL SUR COMO PRIMERA RUTA El hecho de que haya más yacimientos arqueológicos en América del Sur que en Norteamérica, así como algunos resultados inesperados en el campo de la investigación genética, grupos indígenas del Amazonas brasileño vinculados genéticamente con grupos de las islas Andaman y Papua Nueva Guinea, ha revivido una vieja teoría migratoria, conocida como teoría australiana. Su autor, el investigador portugués Antonio Méndez Correa, propuso en 1928 como una posible ruta para la ocupación de Sudamérica un camino desde Australia, bordeando la costa de la Antártida e ingresando a América por la Patagonia. Otras teorías Se han propuesto otras teorías sobre la llegada de los humanos a América, apoyándose en los datos aportados por la investigación genética y en el descubrimiento de nuevos yacimientos arqueológicos. La investigación genética ha revelado datos interesantes como el de las tribus brasileñas relacionadas con Papua Nueva Guinea o el de una tribu colombiana emparentada genéticamente con pobladores de la Isla de Pascua y de las Islas Marquesas en Polinesia. Hay investigadores, como los brasileños María de Concisao Beltrão, Jacques Abulafia Danon y Francisco Antonio de Moraes Aqueoli Doria, que a partir de excavaciones realizadas en Brasil, proponen incluso que los humanos actuales no serían los primeros en América, sino grupos de Homo erectus hace unos 200 mil años o más. En este caso, hay un debate en torno a las piezas expuestas a modo de prueba encontradas en el yacimiento Toca de Esperanza Brasil, si se trata de obras talladas por el humano o son objetos tallados por la naturaleza. Las teorías y discusiones sobre los primeros habitantes de América siguen en el tapete, pero ya hay certeza de que el ser humano llegó a América hace más de 15 mil años.